El objetivo es primero que nada el reconocimiento del personal de protección civil y de bomberos con la concientización, el patrullar, el estar llevando a cabo distintos operativos para concientizar a la gente donde dan sus vueltas también a establecimientos, centros comerciales, los filtros en el kilómetro 26, en el puente, en distintos puntos de la ciudad, la verdad es que se les ha duplicado, triplicado el trabajo que venían haciendo. Hacemos este reconocimiento, pero también hacemos estas acciones, que son acciones contracíclicas para poder generar o estimular la demanda y a través de Canirac, a través de los restaurantes, poder que genere el consumo y que el gobierno pueda estar participando para estimular la curva de la demanda y poder tener esta recuperación económica.